Muy bien, buenas tardes, queridos compañeros sean bienvenidos a este acto de apertura del segundo diplomado de economía y finanzas que organiza el departamento de comunicaciones a través de su programa Aula Central para la Educación Económica y Financiera y que es el programa de responsabilidad social institucional. Esta iniciativa tiene por objetivo que el personal activo no economista de nuestra institución adquiera los conocimientos necesarios y maneje adecuadamente los temas que son parte fundamental de la labor que realiza el Banco Central de la República Dominicana. Preside este acto el señor gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdés Alviso, acompañado en la mesa principal del señor gerente, licenciado Ervin Novas Bello. El señor subgerente general, licenciado Frank Montaño. El señor subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, licenciado Joel Tejeda. El señor subgerente director del Departamento de Recursos Humanos, licenciado Manuel Fernando Gómez Copelo. Asimismo queremos agradecer la presencia de demás funcionarios que nos acompañan, directores, consultores y por supuesto a todos ustedes, los participantes. De inmediato vamos a escuchar las palabras de apertura de este segundo diplomado a cargo del señor gobernador licenciado Héctor Valdés Alviso. Licenciado Ervin Novas Bello, gerente del Banco Central. Licenciado Frank Montaño, subgerente general. Licenciado Joel Tejeda, subgerente de Políticas Monetarias, Cambiaria y Financiera. Señores funcionarios y directores departamentales que nos acompañan esta tarde. Julio Andújar, Ramón Rosario, Ramón González, Fabiola Herrera, Carolina Ramos, Rafael Campellan, Manolo Gómez, Copelo y demás funcionarios. Distinguidos amigos, distinguidos funcionarios y amigos. Quisiera darle la más cordial bienvenida a este segundo diplomado de Economía y Finanzas para el personal del Banco Central que se imparte en el marco del programa Aula Central para la Educación Económica y Financiera. Con este diplomado, que vendría a ser el segundo de esta especie que celebramos, que se ofrece a los funcionarios y empleados de nuestra institución, se busca dotar de elementos conceptuales, teóricos y hasta metodológicos, de los aspectos más importantes que se manejan en materia de la política monetaria en el Banco Central. Lo que buscamos con esto es que todos y cada uno de ustedes que participan en estos diplomados adquieran, digamos, la base fundamental de los conocimientos sobre temas que el Banco Central, en el modo cotidiano, utiliza pública, a la opinión pública, tanto en eventos nacionales como en actividades propias del Banco Central. Conceptos que muchos de ustedes ya han oído y otros lo han estudiado, pero que entendemos que es necesario afianzar con un poquito más de detenimiento, de manera de que ustedes sean sujetos del proceso, de que no solamente sean entes activos, pero no protagónicos, que es lo que queremos que todos seamos en el Banco Central. Una cosa es la directora de sistema de pagos y el equipo técnico que ella tiene, y otra cosa es los funcionarios o empleados que en otras áreas hacen posible que el Banco funcione, porque esto es una maquinaria, pero que conozcan también qué son los sistemas de pago, qué es el sistema de pago y cuál es la importancia que tiene. De la misma manera que las cuentas nacionales, que es el producto, que es el per cápita, que es el producto corriente, que es el producto constante, y cuál es la importancia que tiene. Porque en nuestro país hemos avanzado mucho, tanto que hemos creado una clase profesional de todólogos. Saben de todo y no saben de nada, opinan de todo, pero no conocen. Y yo pienso que los funcionarios del banco no pueden caer en esa categoría. Sobre todo si son ellos parte del engranaje de la institución que contribuye, desde otro punto de vista, a que la institución actúe en una forma dinámica. Por ejemplo, la parte financiera, cuando se habla de solvencia, cuando se habla de morosidad, cuando se habla de comportamiento del crédito, y si es en política monetaria, que sea M1, o el medio circulante, que es la emisión monetaria, o emisión, o base monetaria, etcétera, etcétera. Y cuál es la interrelación que existe entre estas variables. Y así, yo creo que estamos contribuyendo a una mayor formación a toda la empleomanía del Banco Central. Ese es el espíritu, esa es la motivación, ese es el objetivo que buscamos. Que todos seamos un solo cuerpo, uno más, uno más, con una responsabilidad y otros con otra. Pero todos, parte del Banco de la Familia Bancentraliana. Estamos convencidos, por los años que hemos vivido en esta institución, que un personal mejor informado acerca de la misión, los objetivos y las funciones del banco, puede desempeñar un mejor trabajo con mayor eficiencia, y también puede convertirse en un gran embajador de la institución, difundiendo sus logros y defendiendo las medidas que toma la institución para impulsar el crecimiento económico y mantener la estabilidad macroeconómica de nuestro país. A veces, a mí me apena, cuando yo oigo criticar al banco, personas sin ningún conocimiento, se paran delante de un micrófono, en la televisión, y dicen lo que le da la gana, sin ningún acervo de conocimiento, que puedan sustentar lo que están diciendo. Pero me apena más, cuando funcionarios del banco asisten a una reunión, o a un agasajo, o a una actividad, y oyen acabar con el banco y se quedan callados. Pero, eso todavía, eso duele, y eso también apena, y uno se siente a veces que no sabe por qué uno le dedica el esfuerzo que le dedicamos nosotros todos, sobre todo los funcionarios, a la institución. Yo no entiendo, y yo lo he visto, como personas que van a un acto social, o a un acto de recaudación, o a una cena, o están en un sitio, y después vienen a contarle a los funcionarios, anoche dijeron esto y esto y esto del gobernador. ¿Y tú qué le dijiste? No, yo me quedé ahí mirando. Eso hay que acabarlo. Y ustedes tienen que sentirse más comprometidos con la institución, más identificados con lo que hacemos, porque lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por la sociedad, para la sociedad, y por el país. Y eso debe ser el orgullo de todos nosotros. Por eso le hemos puesto tanto interés a este segundo diplomado, y a vendrá un tercero, de economía y finanzas. Porque yo quiero, digamos, eso es lo que nos ha movido a esto, de que todos seamos entes activos del quehacer económico dominicano, y que podamos, de una manera firme y decidida, plantear una posición frente a un acontecimiento económico o social que se presente, sabiendo que lo que está diciendo se corresponde con la verdad. No quiero hablar mucho de esta intervención, solo quiero expresarle que hasta ahora nos sentimos muy satisfechos con los resultados de Aula Central, que es un programa que desarrolla el Departamento de Comunicaciones, y que mantenemos nuestro compromiso con seguir informando y educando a la sociedad sobre economía y finanzas. Ustedes podrán haber observado que también hemos hecho eventos dedicados a los colegios y a los estudiantes del bachillerato, y a los economistas recién egresados, y a los trabajos de investigación, y a los periodistas, hemos hecho varios diplomados, y otros hemos tenido que viajar, muchos funcionarios, a impartir esas explicaciones, esa docencia. Eso significa que avanzamos. Como decía Sancho, los perros ladran, eso es señal de que avanzamos. Pero yo quiero que avancemos unidos con un mismo norte por el bienestar del Banco Central y de todo el país. Agradezco a los directores departamentales por animar a su personal a participar en este diplomado, a los facilitadores por su tiempo y conocimiento, a los licenciados Joel Tejeda y Julio Andújar, por su valioso aporte a la parte académica de este diplomado, al Departamento de Comunicación por su valor de organización y coordinación, y a los demás directores, Ramón González, a Fabiola Herrera, etcétera, el resto, que van a participar en el mismo durante estos dos, estas horas que le vamos a dedicar a esto, que son en la tarde de hoy y la parte de la tarde, parte de la mañana del sábado. Tómenlo así, que es para capacitación, que es para fortalecimiento de su conocimiento y que ustedes le están dando un tiempo al banco extra que va en beneficio de ustedes. Además, ustedes cobraron hoy. Muchas gracias. Gracias. Fueron las palabras de apertura de este segundo Diplomado de Economía y Finanzas a cargo del señor Gobernador, licenciado Héctor Valdés Alviso. Gracias. 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 Gracias.